hola muchachos cómo están aquí les traje lo que les prometí vamos a aprender la función filtrar en combinación con un par de funciones nuevas que les voy a enseñar que trajo el excel que es la función únicos y la función ordenar que son magníficas y si las combinas con la función filtrar bueno haces maravillas con esas tres en excel que vamos a aprender acá bueno por ejemplo tenemos una nómina yo quiero hacer reportes de simplemente seleccionar el proyecto me aparezca el personal pero no sólo el personal sino el personal que esté con un estatus actual definido los que tengan contrato suspendido los que estén enfermos incluso los que estén de vacaciones y eso por proyecto y que me aparezca sólo los estatus donde hay personal disponible para cada uno no te lo puedes perder vamos a ver cómo se hace muy bien primero si tu objetivo es cada día ser más eficiente en lo que haces no te olvides de suscribirte a mi canal que siempre estoy colocando tips precisamente para aumentar tu productividad y hacerte resaltar de las masas ok así que vamos a eso te voy a explicar dividiéndote lo por pasos para en cada paso ir aprendiendo algo nuevo que te va a dejar loco con lo que vas a poder hacer así que vamos con el primer paso muy bien chicos lo primero que debemos hacer es sacar un listado pues de proyectos que hay y un listado de los estatus también disponibles o los que hay no para eso vamos a utilizar la función únicos que es una función que sólo está a partir de la versión 365 que es la más nueva ok lo que es la función filtrar únicos y ordenar que son las que vamos a ver hoy están a partir de la versión 365 ok muy bien cómo sacamos eso bueno mira muy chévere y muy sencillo yo voy a colocar acá proyectos como para hacer la lista acá y estatus también por aquí sí muy bien vamos a ponerlo un poquito más para acá muy bien qué pasa que vamos a hacer ahora si yo quisiera sacar un listado de proyectos lo más probable es que tendría que hacer pues copiar la lista de los proyectos pegarlos aquí vamos a pegar solo valores verdad y luego del que tengo los valores acá pues tendría que ir a datos quitar duplicados continuar con la selección actual quitar duplicados no quiero ver los encabezados aceptar y aceptar y finalmente tengo los proyectos verdad ahora bien qué pasa con esta manera de hacerlo que no es tan mal pero ya vieron la cantidad de tiempo que se toma ustedes dirán que pero habrán algunos dirán pero si no te tomaste nada de tiempo ya van a ver que con esta otra función va a ser pero increíble y de manera automática a que me refiero con de manera automática bueno estos son los tres proyectos que hay ahorita ahorita aquí me refiero con eso bueno qué pasa si pues la lista continúa verdad y ahora llegó un proyecto nuevo en el que se está trabajando recuerden que esto es una nómina donde tú puedes ver el proyecto para el cual está asignada la persona la división a la cuesta a la que está en ese proyecto el documento de identidad su nombre la fecha de ingreso a la empresa la edad y muy importante el estatus entonces qué pasa si bueno llegó se abrió un proyecto nuevo llegó el proyecto vamos a ponerle vida azul y vida azul vida su llegaron 4 por ahora han contratado cuatro personas muy bien todos de la división a por poner un ejemplo vamos a ponerle un documento de identidad por poner algo 100 100 200 y así no vamos a ponerle acá que continúe a un ponerle este 201 202 para poner algo muy bien y el nombre bueno llegó este nombre 1 nombre 2 y así para no meternos tiempo con eso y también vamos a poner una fecha una fecha x muy bien qué pasa como estamos colocando personas nuevas pero no tanto lo nuevo el problema es que se abrió un proyecto nuevo que va a pasar acá será que se actualiza en mi lista no señor no se actualiza porque cuando tú copias y pegas valores y utilizas la herramienta en datos quitar duplicados lo que estás haciendo es como una foto está sacando los valores únicos que había en ese momento cuando copiaste los valores ella ni se está enterando porque como puedes ver ya son valores no son fórmulas ella no se está enterando para empezar que la tabla tiene nuevos datos para empezar por ahí verdad entonces a provocar y esto cómo hacemos eso bueno te vas a quedar loco con esta función cómo lo va a hacer de manera automático automática y para eso yo voy a eliminar un momentico acá si voy a eliminar ese nuevo proyecto para que puedas ver cómo lo va a hacer automáticamente bueno fíjate voy a borrar esto y les presento la función igual únicos ok ella te pide tres argumentos recuerden que cuando hay argumentos que están entre corchetes es que es la manera del excel de decirte que es opcional o sea si quieres los usas si no no los usa es madre a qué me refiero bien con eso no es que tienes que literal poner un corchete en la fórmula ok aclarado el punto matriz que es la matriz pues la matriz es a lo que le quiere sacar los valores únicos estoy buscando proyectos bueno por lo tanto los valores únicos es esto de aquí quiero sacar cuáles son los los proyectos que existen muy bien yo voy a dejar esto sin utilizar porque esto es ya un poco más avanzado en otros próximos tips se los voy a ir poco a poco haciendo varios ejercicios para sacarle full provecho todas estas funciones esto se utiliza cuando te está sacando valores únicos de más de una columna ok en este caso es una sola así que lo voy a dejar hasta aquí tan sencillo como enter y miren como ella arroja los resultados hacia abajo o sea ya no ya el resultado no es una sola celda porque hace el excel esto esto es una de las características nuevas que tiene el 365 que es maravillosa que ha cambiado muchísimo la manera de hacer las cosas en excel que se llama matrices dinámicas si ella necesita más de una celda porque el resultado es más de uno pues se desborda en resultados en las celdas que necesite que tal pero vamos vamos repito voy a repetir para que vean lo sencillo que es igual únicos es una función tienes que abrir paréntesis y matriz es a lo que le quiere sacar los valores únicos es decir a la columna está acá acá cerra este paréntesis y enter así es sencillo muchacho pero ahora vamos a ver lo bueno será que se actualiza cuando llegan proyectos nuevos vamos a ver vamos a irnos hasta el final llegó el proyecto vida azul vida azul vamos a copiar acá vamos a poner división a cédula 100 cédula 101 el nombre a y nombre b vamos a poner la misma entrada vamos a poner 25 25 años y vamos a poner aquí que están activos los dos vamos a ver si se actualizó si se actualizó allá los proyectos veamos y miren cómo se actualizó solito es más véanlo de esta manera para que lo puedan ver mejor vamos a poner un poquito menos de zoom vamos a verlo en vídeo directo vamos a suponer que no agregue sino que cambie uno solo lo hago solo para que vean cómo el solito va a cambiar llegó el proyecto no sé el proyecto a el proyecto de también cómo se está actualizando el proyecto se se actualiza automáticamente qué tal ahora vamos a hacer lo mismo pero antes de irnos a status vamos a ver otro paso les comenté que antes de irnos a status vamos a aprender otra cosa oye sería estupendo carolina que no sólo sacar a los valores únicos sino que los ordenará de la a la zeta si se puede y adivinen cuál es la función la función ordenar y no no me estoy refiriendo a esa ficha datos ordenar no escuchen bien la función es una función nueva miren cómo sería si es una cosa interesante que también les quiero explicar esta función esta fórmula sólo la editas en donde la hiciste en la primera celda fíjense cómo sale en negrita pero cuando yo le doy clic a acá o acá miren cómo ella está pero como en gris de hecho si trato de editarla como que desaparece porque realmente la fórmula está es en la primera celda ok muy bien cómo hago para ordenarlo tan sencillo como que antecederle la función ordenar abrí paréntesis hice reparentesis enter y listo qué tal y véanlo de esta manera vamos a suponer que llegó el proyecto a que debería estar acá no por poner un nombre no el proyecto a miren cómo se agrega y se agrega en el puesto que se tiene que agregar ahí llegó el proyecto sé que debería agregarse entre el blog y ocean y verdad lo ven que se veré automático e inmediatamente obtienes los valores únicos que te parece ahora vamos a aprovechar y vamos a sacar de una vez pues los la lista de los estatus verdad voy a echar para atrás para que no se nos vaya a dañar nuestra lista muy bien ahora vamos a hacer para estatus vamos a repetir lo mismo función únicos e incluso si ustedes quieren ir más rápido no yo voy a yo voy a de una vez a colocar la función ordenar y que voy a ordenar lo que salga de la función únicos si no quiero que se me pierda lo hago un poquito más rápido como ya se lo enseñe para que vean que también lo pueden hacer de una vez función únicos a quiero los estatus bueno quiero es esta que está acá quiero sacarle los valores únicos a esa columna cerré el paréntesis de únicos y cerré el paréntesis de la función ordenar es decir la función ordenar va a ordenar lo que arroje la función únicos enter y miren si qué tal qué les parece vamos al siguiente paso ahora vamos a ver algo que les va a dejar locos cuando vean lo que se puede hacer con estas funciones para hacer listas desplegables si las listas desplegables sencillitas ya van a ver lo que pueden hacer con estas funciones mire ok quiero hacer un reporte verdad donde yo pueda para empezar pues seleccionar una lista desplegables los proyectos que hay y una lista desplegables de los estatus que hay disponibles aquí ya tengo mi origen no de mis listas desplegables muy bien voy a empezar con proyectos miren cómo sería igual ficha datos como harían una lista desplegables normal ficha datos validación de datos aquí sería en la pestaña configuración permitir una lista ok hasta ahora todo igual como si como ya está acostumbrado a hacer listas desplegables origen aquí viene la diferencia fíjate qué pasa como estás acostumbrado a hacerla tú harías así verdad es más incluso hay algunos que dicen bueno pero ya va caro si yo sé que va a aumentar los proyectos o puede aumentar los proyectos yo voy a hacer esto nunca hagan eso muchachos porque entonces les va a salir y les voy a dar a aceptar para que vean le va a salir un poco de celda en blanco aquí horrible no es que esté tampoco mal que sea pecado pero oye esto está de más recuerden que también tienen la opción de convertir esto a tabla para que eso no vaya a pasar cuando la tabla se aumenta ella aumenta solita si se si se eliminan filas se eliminan también les dejo acá el link de uno de un vídeo donde explico eso con mayor precisión así que voy a regresarme otra vez ficha datos validación de datos entonces ajá bueno claro por y entonces no es ni así ni es así entonces cómo es bueno fíjate cómo es clic en donde está tu fórmula y como yo le voy a decir que qué es lo que arroja esa fórmula de ahí hacia abajo lo que arroje numeral ese es el truquito la celda donde está la fórmula y numeral eso es todo aceptar sí y miren qué chévere sale voy a poner un poquito más de zoom sale tu listica desplegables con los valores que hay en ese momento aquí te refieres con eso bueno vamos a volver otra vez a agregar proyectos llegó el proyecto no sé caracas sí vamos a ver acá será que se agregó caracas a la lista desplegable no sólo se agregó verdad espérate un momentico pero no está ordenando vamos a ordenarlo un momentico que no lo hemos ordenado vamos a decirle para esta ordenar abro paréntesis y cierro paréntesis ordenar estás englobando enter no sólo ya incluyó sino que ordena vamos a ver otra vez miren vamos a poner un poquito más de zoom miren qué chévere y llegó el proyecto barcelona también vamos a ver se agregó y se agrega en la posición que se tiene que agregar que les parece vamos a ver con estatus voy a echar para atrás para no dañar nuestros proyectos ahí está ahora vamos a escoger uno por ejemplo este ahora por estatus vamos a hacer lo mismo datos validación de datos permitir una lista el origen ya saben no es así es simplemente la primera y el numeral eso le hace entender al excel que es todo lo que arroja esa fórmula de ahí para abajo sí porque ya sabe que eso es una fórmula con matrices dinámicas aceptar y listo miren qué chévere y lo mismo que con el proyecto se aumentan o disminuyen los proyectos ella automáticamente va a aumentar o a disminuir como necesite para arrojar todos sus resultados vamos con el siguiente paso muy bien el siguiente paso pues es armar mi reporte verdad recuerden que yo lo que necesito es poder filtrar por proyectos filtrar el personal por proyecto y por estatus así que vamos a eso vamos a seleccionar todos mis encabezados sí y voy a empezar a utilizar ahora sí nuestra función filtrar vamos a ver igual hacerla aquí arriba mejor igual filtrar por cierto fíjense que yo les coloqué como una rayita acá punteada porque yo lo que quiero lo que quiero es que se imaginen que tú vas a tener en una hoja tu base de datos y en otra hoja tengas tu reporte bien limpiecito porque yo lo hago en la misma hoja para que puedas ver visiblemente más didácticamente cómo están trabajando estas funciones pero lo ideal es que tu hoja esté en una base de tu base de datos esté en una hoja y tu reporte esté en otra para que esté más limpiecito muy bien vamos a hacer la función filtrar igual filtrar muy bien como les dije ya en el tip anterior yo les mostré les enseñé la función filtrar les enseñé varios varias aplicaciones si no has visto ese vídeo te recomiendo que primero veas ese vídeo y luego regreses a este aquí te dejo el link para que vayas directamente al vídeo entonces vamos a ver la función filtrar array recuerden que array es la matriz es lo que tú quieres que ella te arroje si lo que tú quieres que ella te arroje bueno si yo quiero arrojar proyecto división documento en fin toda la tabla pues entonces yo quiero que me arroje toda la tabla ok muy bien ese es el array luego viene incluso incluso que es bueno tú quieres que te filtre todo o sea aquí está lo que tú quieres que te filtre pero con qué condiciones ok a bueno con el proyecto tal y el estatus tal bueno cómo se hace eso se acuerdan selecciona la columna proyecto y le digo que sea igual a lo que yo coloque aquí si si yo lo dejo hasta ahí vamos a dejar el paréntesis en porque las puedo cerrar hasta ahí recuerden porque ésta está entre corchetes ok no es obligatorio utilizarlo y en este caso vamos a suponer que no la quiero utilizar enter y me aparece entonces como pueden ver todo el personal del proyecto que yo coloque aquí arriba muy bien a perfecto claro pero el ejercicio es con él o sea el proyecto se anía y que el personal que esté activo a muy bien no ningún problema se acuerdan cómo era para que pueda filtrar con dos condiciones al mismo tiempo dos o más a ver vamos a ver si se acuerdan tienen que poner entre paréntesis entre paréntesis cada condición o cada cada segmentación es la primera vez que la columna proyecto sea igual a esta que está acá la gente la engloba entre paréntesis y como yo le digo al excel ah bueno que el proyecto se da oceanía y que el estatus sea tal cosa bueno y en matrices es el por ok y por si se lo están preguntando cómo es o o es más ok en este caso esquema quiero decir y saque el proyecto sea oceanía y que es el por qué estatus sea activo entonces abro otra vez paréntesis acuérdense que ustedes pueden poner espacios muchachos en la fórmula y no les va a dañar a mí me gusta mucho porque puedes segmentar más fácilmente tu fórmula mientras la estás haciendo y para editarla es más fácil que tener todo así apiñado por cierto te dejo acá el link de un vídeo que tengo que 12 tips para escribir fórmulas que está buenísimo uno de ellos es este en fin entonces muy bien que el proyecto sea oceanía y que la columna estatus sea igual a lo que yo coloque acá se re entre paréntesis ok cada pregunta entre paréntesis y listo vamos a quitar los espacios aquí de más y enter ahora si no sé que si es oceanía pero nada más lo que tengan estatus activo si yo cambio acá enfermo actualmente en ese en ese proyecto hay a ver seis personas con contrato suspendido y si cambio acá pues el proyecto pues va cambiando qué tal les gustó vamos con el siguiente paso muy bien chico por si se lo están preguntando oye pero esto realmente no es una tabla y hago una aclaratoria muy muy importante si les está pasando algo como esto como esto y si lo abren le sale eso de desbordamiento eso es porque tienen fiesta que fíjense que ella cuando le das clic acá ella te aparece como un punteado del espacio que necesita en ese momento para poder desbordar sus resultados y si tú tienes algo atravesado por ahí ella te va a aparecer este error fíjate que si lo borro deja de aparecer fíjate pongo algo acá y desbordamiento me pongo acá y veo que es porque los resultados no tienen el espacio suficiente en ese momento para poder presentarse entonces ojo con este error muchachos muy bien ahora voy con otra cosa claro se puede aplicar filtros de que esta información que se arrojó yo le puedo aplicar pues unos filtricos como esto si se puede no es necesario poner formatos de tabla que aprovecha también otra aclaratoria estas fórmulas estas fórmulas nuevas filtrar únicos y ordenar que son a través de matrices dinámicas no se llevan bien con formatos de tablas ok les va a salir el mismo error de desbordamiento véanlo de esta manera imagínense que yo estuviese haciendo la misma tabla verdad proyecto pero con formatos de tabla y voy a venir y voy a copiar esta forma y la voy a tratar de pegar acá y ya van a ver qué va a pasar cuando de enter y no importa si es que es que la cara es que la tabla está muy chiquita quizás se la hace más grande no ella no trabaja bien con formatos de tabla habrá que esperar quizás un añito dos añitos que a lo mejor lo resuelvan ok pero por ahora no trabaja bien con formatos de tabla muy bien caro pero como se aplica filtro de la misma manera muchacho usted selecciona como usted lo haría normalmente hay muchas maneras hay los que les gusta poner simplemente seleccionar los encabezados ficha inicio ordenar y filtrar y filtro y ya listo lo que tú quieras puede filtrar lo que no no es porque está estas fórmulas son extrañas no se puede filtrar para nada y ahí lo pueden ver lo que y para los que les gusta para los que les gusta las con los atajos del teclado pueden aplicar los filtros muy sencillos seleccionan los encabezados control shift y la letra l y los coloca también ok vamos con el siguiente paso ahora voy con otra esto está estupendo buenísimo pero oye sería más estupendo si esta lista apareciera ordenada por nombre alfabéticamente guau cómo se hace eso porque hasta los momentos hemos aprendido si a utilizar la función ordenar que vamos a colocarla aquí ordenar se acuerdan porque cuando aplica la función únicos no te la ordena tienes que aplicarle antecederle la función ordenar para que te ordene lo que arroja pues esta función único pero esto es una sola columna pero y cómo hago yo para que lo que me arroja una función filtrar que me está arrojando pues más de una columna y decirle que me la ordenen no por la primera que también pudiera ser sino por otra por la 1 2 3 por la 4 y de manera alfabética de la a la zeta no como ella quiere si se puede hacer y no es complicado cómo se haría igual que hiciste con la función único anteceder la función ordenar anteceder la función ordenar fíjate que ya te pide matriz esto que está acá esto que está acá y esto que está acá tu matriz es lo que tú quieres ordenar a bueno tú quieres ordenar lo que arroje esa fórmula a perfecto al final continúa punto y coma o coma vean su recetica para ver si es como punto y como que aquí viene el asunto ordenar índice bueno yo estoy viendo que hay varias columnas que como por cuál columna quieres ordenar a por la 4 porque es la de nombre bueno colocas 4 el numerito 4 es 1 2 3 4 y por último en criterio de ordenación y aquí te está saliendo una listica si lo quieres ascendente es decir de la a la zeta colocas un 1 si lo quisiera de la zeta la pues menos 1 no en este caso de la a la zeta así que coloco esta opción coloco 1 no me interesa por ahora esto así que hacer reparentesis y enter y ahora ordena de la a la zeta lo que me arroja esa función filtrar me lo arroja por nombre de manera ordenada de la la zeta vamos a hacer unos cambios y tos acá vamos a poner aquí no hay ningún suspendido activos mira qué chévere cómo los va ordenando los enfermos lo ven vamos con otro paso muy bien ahora fíjense qué sucede como vimos hasta hace un ratico qué pasa si yo por ejemplo es como un estatus vamos a suponer que yo quiero ver los que tengan contrato suspendido para el proyecto street mall y me aparece esto que como les dije si todavía no han visto la función el vídeo de la función filtrar aquí les dejo el link para que puedan hacer un vistazo y aprender un poco mejor y con más precisión sobre esta función filtrar como les comentaba en ese vídeo esto se puede cambiar por cualquier texto que tú desees que es utilizando este último argumento de la función filtrar a mira y empieza si no hay resultados colócame no hay resultados no hay personal etcétera verdad pero sabes que yo no quiero irme tanto por allí yo quiero ir más allá quiero hacerlo mejor qué pasa a mí me encantaría que cuando yo pueda seleccionar aquí un proyecto aquí me coloque nada más los estatus disponibles en ese momento es decir si entonces no hay contrato suspendido para street mall no debería aparecer ese estatus para disponible para yo seleccionarlo para ese proyecto porque no hay personal verdad me quita el tener que darle clic y ver no hay personal verdad cómo se hace eso bueno más sencillo de lo que ustedes creen y no vamos a usar sino las mismas funciones que venimos utilizando fíjense que yo lo que necesito es que esto cambie pues dependiendo de lo que diga acá es decir si yo selecciono el proyecto o filtro el proyecto street mall pues vamos a ver cuáles son los estatus que hay hay tres estatus nada más estos tres estatus son los que yo quiero que me aparezcan pues en mi lista desplegable y no todos los que hay vamos a irnos para acá un momentico tengo que arreglar esto que está acá muy bien yo voy a borrar esto fíjense que el ejemplo fíjense que hice yo ahorita yo filtré primero por proyecto a ver los estatus que había y después me metí en el filtrico para ver los valores únicos de esa columna vamos a verlo en fórmula más si me agarraron la idea mira yo voy a utilizar primero una función filtrar porque porque es que lo que necesito es primero filtrar los estatus que hay para ese repara este proyecto a bueno acuérdense en la raya es lo que tú quieres arrojar a bueno yo estoy buscando estatus así que debería ser la columna estatus muy bien en base a qué condición quiere filtrar a bueno yo necesito filtrar la columna estatus pero mientras que la de proyecto y si ustedes estarán preguntándose pero yo puedo utilizar la función filtrar incluso si no está metida la columna dentro de la raíz por supuesto que sí y fíjense a bueno entonces cuál es la condición bueno que la columna proyecto sea igual al proyecto que yo coloque que seleccione aquí y listo se repare que sí y enter ajá pero y qué es eso qué horrible entonces fíjate mira la estatus no no belleza ahora lleva se acuerdan de cierta función que obtienes los valores únicos o los no repetidos de una lista bueno y si yo vengo y coloco antes de la función filtrar únicos se acuerdan de la función está que vimos hace poquito únicos abrir y se reparente si de esa fórmula que voy a obtener de ella los valores únicos de lo que salga de lo que esté acá voy a darle enter y miren qué chévere vamos a cambiar por proyecto blog hay dos por oceanía hay cuatro estatus pero lo mejor no es que esté aquí lo mejor es la lista miren cómo ella va cambiando automáticamente a blog hay dos estatus disponibles nada más street mall hay tres contratos por ejemplo es activo si lo ven ahora bien por último pues a mí me gustaría aplicarle a otra función que es ordenar sí señor para que de paso esté ordenado ahora tenemos esto siempre más ordenadito si le gustó recuerden que en la descripción del vídeo encontrarás el link para descargar este mismo archivo y te pongas a practicar ya mismo lo que acabas de aprender si tu objetivo es volverte más productivo más eficiente y poder resaltar de la masa con tu trabajo no te olvides de suscribirte a mi canal recuerda darle click a la campanita para que te lleguen siempre las notificaciones un abrazo a todos que tengan una feliz navidad y nos vemos en un próximo vídeo chao